Bueno, para las organizaciones activistas la lucha contra el SLAB es fundamental porque es constantemente la espada de Damocles que tenemos porque constantemente cuando emprendemos acciones recibimos amenazas, demandas como somos normalmente organizaciones con muy pocos recursos cuando recibes una demanda injustificada esto te puede bloquear durante años porque sabemos, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos una SLAB la audiencia previa ha ocurrido pasados tres años por la cual cosa nosotros hemos tenido encima una SLAB y que no se ha movido durante tres años y ahora posiblemente habrán otros dos más por la cual cosa durante cinco años dedicas recursos, tiempo y también estabilidad a ocuparte de una cosa que simplemente sabes que al final ganarás pero que igualmente te ha ocupado un tiempo y unos recursos tremendos que no puedes dedicar a otra cosa.